¡Señorita! ¡Ay, aquí está! Espera, espera, espera. O sea, me vas a pegar calla. ¡Estás haciendo mal! Pasar con una señorita, a ver... ¡Ahí está! Esa señorita que tiene su taxi... ¡Esa sí! ¡Muy bien! ¡Ay, espera, espera! Yo te he dicho que mami... ¡Yo te he dicho a la vuelta! ¡Está mal, está mal! ¿Ves? Todo está haciendo mal. A ver, pasá con una señorita futbolista... ¿Futbolista? ...que juega a fútbol. ¡Ya! ¡Señorita, qué linda! ¡Ay, go! A ver, espera, espera. Ven y miento. Mi goza, me lo que pasa negro, mi goza. Así está mal. ¿Qué cosa es? ¿Pelota? ¿Qué cosa? A ver, yo te voy a lanzar un piroco. ¿Ya, un piroco? Tú pasas y yo te lanzo un piroco. Ya. Pasa como una señorita te lanza un piroco. Ya. Pasa. ¡Hola, flor de primavera! ¡Calla, calaveras de mierda! Oye, espera, ¿qué es eso? ¡Calaveras! ¡Así es! Oye, yo te estoy lanzando calaveras, ¿no? No, yo te voy a lanzar otro piroco. Ya. Muy bonito, módela. Señorita, buenas noches. Quisiera ser un amigo para su colección. Perdón, amigo, yo no he hecho una huevada. Pero, ay, ven, 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 espera. ¡Sigue, es así, sigue! Yo no... ¡Huevada soy! ¿No lo huevada? No, a ver, pasa como una señorita. Esa es japonesa, las chinitas. Esa es esa, a ver. Dos, tres, pasa. Ni na ni na ni na ni na ali kato. Ni na ni na ni na ni na ali kato.